Hola, ¿qué tal amigos televidentes? De Voz TV les saluda Jimmy Romero. Efectivamente nos encontramos con el dirigente sindicalista Miguel Ruiz. Muchas gracias Miguel por abordar este importante tema. Dentro de esta crisis sociopolítica que ha experimentado Nicaragua desde el mes de abril, se habla ya de al menos 345 mil personas que han quedado en el desempleo, producto de que las empresas han cerrado y estas son las estimaciones que ha dado a conocer la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides. Pero realmente, ¿cuántos son los sectores económicos golpeados por el actual contexto? Muchas gracias Jimmy y a la audiencia de este programa. Efectivamente una crisis que no provocaron los trabajadores y tenemos que aclarar en esto, ¿verdad? Sí, estamos afectados los trabajadores, tenemos pérdidas de empleo en sectores importantes, principalmente servicios y comercios vinculados al turismo. Nosotros hemos perdido más de 30 mil empleos directos. Esto significa que hay una gran afectación para este sector que no tienen en este momento la posibilidad de un ingreso familiar. Pero también tenemos otro sector que sigue golpeado, que es el sector de la construcción, un sector muy dinámico en nuestra economía nacional y donde nosotros calculamos de los 150 mil trabajadores que se mueven activamente en los diferentes proyectos, ¿verdad? Que se desarrollan, tanto gubernamentales a través del MTI como del sector de la empresa privada, estimamos una pérdida considerable de más de 30 mil empleos. ¿Cuáles han sido las principales causas de la pérdida de empleos en el sector construcción? Fundamentalmente por varias razones. Uno, porque los proyectos ya iban, algunos de ellos proyectos grandes en su fase de conclusión y la otra causa es efectivamente un problema de la crisis por falta de los fondos que no están siendo destinados para continuar algunas obras muy importantes que ya estaban proyectadas. Y creemos nosotros que es un sector sumamente importante y que debemos de hacer esfuerzos por la estabilidad y el crecimiento que genera la construcción porque dinamiza otros componentes de la economía, ¿verdad? Del sector, por ejemplo, de la subcontrata que son empleos muy dinámicos y que dan mucha estabilidad a nuestro país. En el caso del sector de energía que por lo menos emplea más de 1.300 trabajadores. Sí, en la energía estamos hablando que tiene varios componentes. Está la distribución, está la comercialización, está la generación. En total estimamos que en el sector puedan andar unos 1.500 trabajadores si han afectado principalmente lo que son las subcontratas. Es decir, hay un estimado de 400 a 500 trabajadores que han perdido sus puestos de empleo y de igual manera en el sector de comunicaciones. Es decir, recordemos que en comunicaciones también hay muchas empresas que trabajan bajo este esquema de la subcontratación y donde han salido fuertemente afectados todos esos trabajadores que no tienen contratos por tiempo indefinido y que hoy ven reducida esa posibilidad de continuar en estos empleos. Bueno, a pesar de que el sector de Zona Franca ha sido en menor medida golpeado por este actual contexto político, ya se habla de al menos 1.200 trabajadores, de 125.000 que generan empleos este sector. Pero, ¿cuál ha sido la principal causa y por qué es importante no detener la inversión extranjera directa en este rubro? Bueno, mira, en Maquila hay dos razones fundamentales. La primera es que hay dos empresas muy pequeñas que ya cerraron, una vinculada a la madera y otra vinculada a la serigrafía. Estas empresas objetivamente la crisis lo golpeó, problema de competitividad y tuvieron que cerrar operaciones. Pero, por otro lado, también tenemos que producto de la misma crisis y el impacto de una serie de medidas que están implementándose que tienen que ver con reformas fiscales, con el tema del INSS, entonces ha provocado que algunas empresas estén revisando sus costos y están reduciendo algún personal muy mínimo, pero hay una reducción en este sector que ha tenido una gran estabilidad y que nosotros esperamos que continúe por esa vía. Bueno, con la actual situación el gobierno dijo que iba a procurar que se perdieran menos empleos en este sector de Zona Franca. ¿Qué se ha hecho o qué es lo que hace falta por hacer en este sector? Que principalmente se generan empleos por la inversión extranjera directa que viene a nuestro país. Mira, yo haría un llamado tanto al sector empresarial como al sector de gobierno y recordar, porque el presidente así lo manifestó en el sentido, que iba a instalar una mesa especial para atender todo el tema de la inversión, el tema del empleo, el tema de las maquilas y Zona Franca. De tal manera que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para instalar esa mesa y comenzar a dar una señal de respaldo, de apoyo, de institucionalidad y de confianza a la inversión para que este empleo no perderlo, porque tanto lo necesita el pueblo nicaragüense. Son 125.000 empleos directos, más el subempleo que genera, estaríamos hablando de aproximadamente 350.000 trabajadores que dependen de este rubro de la economía. Por lo tanto, es urgente que las autoridades del gobierno nos sentemos para dar seguridad, dar estabilidad a los trabajadores fundamentalmente y atraer mayor inversión para generar más empleo que tanto necesitamos los nicaragüenses. Muchas gracias por tu análisis a este tema, Miguel Ruiz, él es sindicalista. Bueno, y para darles un ejemplo, solo el sector público emplea al menos 170.000 trabajadores y en el sector privado se generan al menos 800.000 puestos de trabajo anualmente. De esta manera, retornamos a estudio.